... Una gran alegría de todos los afiliados, afiliados y participantes de la Comisión Canaria. En primer lugar, un agradecimiento sincero y profundo a toda la ciudadanía de Lanzarote que ha confiado en nosotros. Empezamos a tener datos milagraciosos, nos venían muy favorables y parece que esa ola ha ido iluminando a todos los municipios de Lanzarote. De verdad creo que los ciudadanos y ciudadanos de Lanzarote han dado un voto de confianza a nuestro proyecto, al proyecto de coalición canaria. Simplemente ahora esperamos no defraudar a la ciudadanía de Lanzarote, estar a la altura de ese crédito, de esa confianza que les han dado y también agradecer al trabajo realizado por todos los afiliados y afiliadas que han estado ahí durante estos 15 días trabajando en la campaña, transmitiendo nuestro mensaje, transmitiendo nuestra propuesta por todos los municipios de la isla. Creo que desborda nuestras expectativas, desborda las previsiones que teníamos. Habían algunos datos que podían apuntar a que finalmente se dieran estos resultados que se han dado, pero casi que nos hemos visto tremendamente sorprendidos, sobre todo con los resultados tan positivos que tenemos en este ICE, ese resultado del Parlamento que también es histórico para la Comisión Canaria, el resultado de forma generalizada en toda la isla. La verdad es que tremendamente agradecido, simplemente disfrutar ahora de esta fiesta, disfrutar de este momento y bueno, también entender que ahora mismo tenemos una responsabilidad altísima, el nivel de responsabilidad que nos ha puesto los ciudadanos y ciudadanos de Lanzarote para que dirijamos esta isla de la mejor forma posible. Creo que el mérito que tenemos hoy es de todos, de todos. Ahora mismo, pues la verdad es que esos momentos difíciles, pues se pasan a un segundo plano y lo realmente importante es que, a pesar de las dificultades que tuvimos en ese momento, resolvimos resolverlas de forma, creo que madura, de forma satisfactoria para todos. No hubo un final de vencedores y vencidos, sino que hubo un final de cohesión, de proyecto unitario, de proyecto sólido para esta isla y la sociedad de Lanzarote así lo ha entendido. Se pueden tener problemas, se pueden tener diferencias, pero si al final lo que termina es en una solución consensuada y en un proyecto coherente y sólido para esta isla y es el único que hay, el que representa a la Comisión Canaria, pues ahora mismo la verdad es que eso pasa en un segundo plano y solo pensamos en la responsabilidad que como partido nos ha puesto la ciudad de Lanzarote.